La bendición Hay muchas putas que me quieren matar Ellas no soportan que no paro de gastar Demasiado bunis buscándome en el club Y yo solo pienso en ponerme high Hacer dinero y ponerme high Putas limusinas, yo ya he dejado la esquina Champagne en la piscina, papi yo me pongo encima Ahora dicen que soy moda y todos se me arriman Pero tienen miedo porque soy demasiado gitana Dicen que voy con niñas que están en la calletita Los que no saben que ahora tengo bunis que trabajan con todo Todo lo que en todo se convierte en oro Me voy a comprar una cadena que me llegue al toto Dime hoy contigo voy a dártelo todo Pero papi si tu no me quieres pues me voy con otro Hay muchas putas que me quieren matar Ellas no soportan que no paro de gastar Demasiado bunis buscándome en el club Y yo solo pienso en ponerme high Hacer dinero y ponerme high Ya no mando yo, ahora manda el dinero Te he vendido el alma porque yo pa' no lo quiero Yo me río, pero esto va en serio Si jodes conmigo te rajan entero Todo lo que hago es pa' que salgamos de esto A mi no me hace falta vendernos de eso Ellos saben quien controla esto Pero tienen miedo porque soy demasiado gitana Dicen que voy con niñas que están en la calletita Los que no saben que ahora tengo bunis que trabajan pa' mi Hay muchas putas que me quieren matar Ellas no soportan que no paro de gastar Demasiado bunis buscándome en el club Y yo solo pienso en ponerme high Hacer dinero y ponerme high Hacer dinero y ponerme high